Cuánto me bendices Tu amor sin condición Aún con todo lo que hice Tu gracia me arropó Y cambiaste mi corazón Viniste a cuidar control De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Cambiaste mi corazón Viniste a cuidar control De todos mis pasos Ya no vivo yo, solo tú en ti Ya no vive aquel por el cual Yo soy tú, ya no vivo yo, solo tú en mí Yo tomé la cruz, te miré y te sentí Y preparas la mesa delante de todo lo que siempre me quiso herir No sientas en ella, no importa si fui de lo menospreciado y lo vi Tú miraste donde vengo Cambiaste mi rumbo Cambiaste mi mente, mi vida, cambiaste mi mundo Y cambiaste mi corazón Viniste a cuidar control De todos mis pasos De todos mis pasos De todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo Cambiaste mi corazón De todos mis pasos Y por hoy tengo tu amor Y por hoy tengo tu amor Las manos quedaron limpias Y mi corazón es puro Sin falsedad y sin engaño Camino contigo seguro Guárdame y líbrame Nada más sería avergonzado Mi aflicción ya se fue Todo lo has cambiado De todos mis pasos Cambiaste mi corazón De todos mis pasos Y cambiaste mi corazón Me inicié a pensar con vos De todos mis pasos Hoy tengo otra razón Cambiaste mi corazón Me inicié a pensar con vos De todos mis pasos Ya no vivo yo Solo tú y tú y tú Ya no vine a ti Por el cual yo subí Ya no vivo yo Solo tú y tú y tú Yo tomé la luz Te miré y te sentí De todos mis pasos Hey, de las alacetas De todos mis pasos De todos mis pasos De todos mis pasos De todos mis pasos